El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tienen miles de máscaras ocultadas Mientras en sus cuerpos sonidos hay silencio Aman lo que hacen sin temor ni remordimiento Mientras en sus cuerpos sonidos hay silencio Así es como quieren actuar Se someten a su propia maldad Siempre preparados para cazar Destruyen al caminar Elegantes Elegantes, mutantes ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.